Tres costas en la salida para el equipo Jugenio. El pelotazo largo otra vez de Prisandiu buscando a Trimarchi. La deja correr Ramos. Controla Mocio. Aquí se viene otra vez Estudiantes. El negro abuelo que ya se está levantando en el banco de suplentes. Para dar alguna indicación. Está por ahora muy tranquilo el profe Córdoba. Lo mismo el Tano Rillo, el técnico del equipo Jugenio. Está saliendo Rojas. Se viene Leonel Escalón y no podía. Chato Rosas. Este es Lanfranchi. El Sopaguilar buscando sobre la izquierda. Ramos buscando al loco Palermo. La quería meter para Mazuco. Le queda el Sopaguilar. Apuraba a Trimarchi. Aquí lo buscaron a Catán. Le pega Catán. Cerquita Catán. Se acaba de salvar el equipo Jugenio. A ver qué pasa. Le va a pegar Morales Santos. Allí va Morales Santos. Bocio que salva a Estudiantes. Estupendo número uno. Y tiro de esquina para el equipo Jugenio. Al área de Estudiantes. La mete Rosas. Se queda con la pelota Bocio. Recordemos que en el banco de suplentes de Estudiantes de La Plata está con el 12 Noguera, con el 13 Rayo, con el 14 Jorge Priotti, Taglene con el número 15, con el 16 Romero. Y el banco de suplentes de Estudiantes de Jujuy está con el 12 Campi, con el 13 Garcetti, con el 14 Dani López, con el 15 Alejandro González y con el 16 Garnia. La salida de Estudiantes ahora, con Rojas, metiendo para Martín Mazzucco, loco Palermo reclamando la pelota por adentro. La metían para Palermo. Ahí tiró de esquina. Para Estudiantes de La Plata indica el señor La Molina. Ya está buscando en el área Cuatrochi. También se viene Palermo. Busca en el primer palo Escaloni. Llegará al centro del Sopa Aguilar buscando la cabeza de Cuatrochi. Sobre la línea Trimarchi. Salva a los Eugenios. Otra vez insiste el Sopa. Mazzucco por adentro, la metida para el loco Palermo. Otra vez Cuatrochi que la baja. Viene Fúriga, viene Fúriga, viene Fúriga. Llega Fúriga. Trimarchi otra vez. Salvando al equipo del Tano Rillo cuando salía mal el castellano. Se viene nuevamente Estudiantes. Se enganchaba Ramos. La salida ahora sobre la derecha es con Cuatrochi. Escaloni acompañando también sobre el mismo sector. Está Rojas. Presionaba pero no podía llegar Casartelli. Lo buscan al Potro Fúriga. Escaloni por adentro. Prefiere jugar ahora con Catanel. El Sopa Aguilar abierto sobre la izquierda. También aparece Mazzucco, eso quise decir. Mazzucco. Aguilar la hizo bien para Mazzucco. El centro de Mazzucco llegaba a Palermo. Pudo entrar bien. El loco Palermo se acaba de perder una gran oportunidad. Estudiantes de la Plata. Menos Casartelli. Todos defienden. En el equipo del Tano Rillo. La mete el Sopa Aguilar buscando la cabeza de Cuatrochi que no va a llegar. Primero Costas. Le queda Palermo. Otra vez Palermo. Viene llegando Escaloni. No se fue esa pelota. Indica la Molina. Está solito el Sopa dásela. Engancha bien Escaloni. La mete Escaloni. Fúrica Castellano que salva a los Cugenios. Aquí viene Justo. Se está pidiendo Casartelli. Lo buscan a Casartelli. La marca es de Rojas. La pelota le queda al Sopa Aguilar. Mazzucco sobre la izquierda. Allí la metieron para Mazzucco. Está marcando Mencia. Gana Mazzucco. La hizo bien Mazzucco. Lo toma Costas. Insiste Mazzucco. Deja a tres hombres en el camino. Falta. Tiro libre para Estudiantes. Y la primera amarilla del partido es para Cristian Díaz. El número tres Cugenio. A orden de la Molina. Le va a pegar Ramos. La pelota rebotaba en la barrera. Le queda Catán. Saque de arco para los Cugenios. En Sopa Aguilar que no va a llegar. Aguirres. Justo. A Aguirres. En la salida ahora para el equipo Cugenio. Estaba controlando la pelota Petete. Trimarchi buscando a Casartelli. El balón es de Chiquito Bossio. La salida. De Estudiantes con Cuatroche. Apuraba, presionaba a Morales Santos. Justo se le gana bien la posición a Catán. Pero no puede controlar esa pelota. Es por eso que va a sacar a Scaloni para Estudiantes. Aquí está Catán. Controla ahora el balón. Ramos. El loco Palermo. Intentando bajar la pelota para Catán. Gana Catán. Le queda a Palermo. A ver, pegale. Palermo que engancha. Palermo. Falta. Tiro libre para Estudiantes. Y esta puede ser buena para el equipo del Profe Córdoba. ¿Le quiere pegar Bossio? Ah, bueno. Hay cinco jugadores jugenios. Para tapar el remate de Bossio. A la orden la bolina. Toma carrera Bossio. También está el Sopa Aguilar. A ver qué pasa. Pasa el Sopa. Le pega Bossio. La pelota rebotaba en la barrera. Y tiro de esquina para Estudiantes. Catán. La viene a buscar el loco Palermo. Un pelotazo más buscando a Fúriga. Saque de arco para gimnasia. Acomoda tranquilamente la pelota. Castellano está mirando su cronómetro. El árbitro de la Molina. Va a terminar en cualquier momento. Este primer tiempo cuando el señor la Molina indica un minuto más. Castellano. Saltaba y ganaba Ramos sobre Casartelli. La viene a buscar Palermo. No puede Aguirre. Se insiste. Palermo. Aquí le queda Mazuco. Pegale Mazuco. Castellano. Le salva a los jugenios. Le pega el rifle. Otra vez la pelota viene al campo de Estudiantes. Estaba despejando como podía Cuatrochi sobre Casartelli que se quejaba. Engancha una vez más el loco Palermo. No puede Aguirre. Si está me gusta Palermo metiendo para Catán. Catán que insiste. Estaba despejando Prisianu. Se viene Lan Franchi sobre el final de la primera parte. Insiste el equipo de Córdoba. Estaba despejando como podía Mencia cuando el árbitro de la Molina indica la finalización de este primer tiempo. En La Plata están empatando Estudiantes y Gimnasia. Y esgrima de Jujuy. Por ahora 0 a 0. Dan Franchi. Escaloni. Metetaco buscando sobre la derecha a Rojas. Palermo que busca en el área. Estaba controlando la pelota. Otra vez Escaloni. Estaba cerrando sobre ese sector Agustín Díaz. La pelota es para los jugenios. Lucha en la mitad de la cancha. Rojas con Rosas. Se queda Trimarchi. Va a enganchar Trimarchi. Petete buscando a Casartelli que intenta bajar para Rosas. Esa pelota. El que la baja es Rojas. El que está despejando es Ramos. El que completa es Gustavo Costas. No puede controlar Casartelli. No hubo mano indica el señor La Molina. Busca Cuatrochi. Alzó para Aguilar. Aguilar metiendo para Palermo. Que quiere buscar de zurda. Palermo le queda para la zurda. ¡Palermo! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Lo hizo Palermo. A los dos minutos con 30. Estudiantes. Le pasa a ganar a Gimnasia de Jujuy. Por 1 a 0. Está muy cerca. Prisian Neud la viene a buscar Casartelli. Prisian Neud. Más atrás para Díaz que va a meter el centro. La mete Díaz. Está solito Trimarchi. Ahora sí el empate. Trimarchi. Salvamos y a Estudiantes. Estamos en 5 minutos de este segundo tiempo. Está ganando a Estudiantes en la plata. Frente a Gimnasia de Jujuy. Por 1 a 0. No podía Fúriga. La revienta Gustavo Costas. Controla a Escaloni. No se va. Esa pelota indica la Molina. Estaba controlando bien Casartelli. Prisian Neud que le regala el balón al Sopa Aguilar. Que arranca ahora para Estudiantes. La va a meter para Mazzucco. Le pega al Sopa. Es pelota que sacó Castellano. Hay tiro de esquina para Estudiantes. Escaloni después del despeje de Cuatrochi. Se viene Escaloni marcado por Prisian Neud. Va al piso y se queda con la pelota del jugador Jujuy. Estamos muy cerca de la jugada Justosi. Prefiere jugar con Trimarchi. Esopa Aguilar cerrando sobre ese sector. Está buscando ahora a Rojas que no puede controlar. Justosi. Aquí se viene Morales Santos. Un pelotazo más buscando a Rosas. Se mete Rosas y eso es penal. Clarito. Sí, señor. Estoy de acuerdo con la Molina. Le comete Ramos penal a Rosas. Hay penal para el equipo Jujenio. La orden de la Molina. A Rosas. Ahora sí. Le pega a Rosas. Gol. Gol. De gimnasia el Chato Rosas. A los ocho minutos. Dice que gimnasia y estudiantes ahora están empatando en la plata. Uno a uno. No llegaba acá Sartelli. Al lateral para el equipo del Profe Córdoba. Rojas. Ramos. Lanfranchi. Sigue Lanfranchi. Le va a entrar Lanfranchi. Cerquita, eh. Se acaban de salvar ahora los Jujenios. Le pega Castellano. Morales Santos. Que una vez más se queja. A saltar Romeo. La mete para Catán. Le quiere entrar Catán. La marca es de Gustavo Costas. Va a enganchar Catán. Gustavo Costas. Hay tiro de esquina para estudiantes. El Profe Córdoba le dice a Lanfranchi que vaya a ejecutar el tiro de esquina. Se está sumando en el área ahora Mazzucco a Palermo y a Quattrochi. Ahora se retira para rebote el número 11 de estudiantes. Palermo parado junto a Quattrochi en el segundo paro. En el primer palo está, como siempre, Scaloni. En el punto del penal va Romeo. Le pega Lanfranchi. Estaba despejando Gustavo Costas. Sin embargo, la pelota le queda al loco Palermo. Mazzucco sobre la izquierda. Una vez más. Insiste, estudiantes con Palermo. Llega Quattrochi. Este es Lanfranchi. La mete Lanfranchi. No llega Romeo. Chustos y Romeo. Aquí le queda Scaloni. Pega el Scaloni. Castellano dice que este partido por ahora sigue 1 a 1. Pegará el tiro de esquina una vez más para estudiantes. Le va a pegar el Sopa Aguilar. Otra vez busca Palermo. Otra vez quiere Romeo. Se viene también Quattrochi. Aquí le queda Scaloni. A ver, pega el Scattrochi. Que no llegaba. Le pega Scaloni. Y por aquí Romeo. Otra vez. Se salvan los jugeños. La pide Justosi. La meten para Casartelli. Solito Alejandro González. Allí lo vieron a González. Pasa sobre ese sector también. Prisian Newt. Aquí se viene Prisian Newt. González sobre la izquierda. Lo tiene solito también a Casartelli. Alejandro González que va a intentar la personal sobre Ramos. Se engancha una vez más González. Le queda Prisian Newt. A ver, pega. Prisian Newt que le pega. Estupendo bocio. Con una mano quedándose con esa pelota. 34 del segundo tiempo. Este sigue uno a uno. Estaba controlando Ramos. La mete Ramos buscando la cabeza de Tagliani. Llegaba Tagliani y va a buscar el rifle castellano. Que se chocaba con Aguirre. Tagliani que no puede. Mencia que sí. La pelota es para estudiantes. Por infracción de Mencia. Indica el señor La Molina. Está muy dolorido. Pero muy dolorido Aguirre. Después del golpe con su compañero. Con el rifle castellano. Castellano tratando de acomodar a la barrera de dos hombres. Allí venía el centro para Palermo. Le encuentra Castellano Palermo. Gol de estudiantes. Otra vez lo hizo Palermo. A los 35 minutos. Estudiantes pasa a ganar nuevamente el partido. Le gana a los Eugenios. Por 2 a 1 en la plata. Justosi. Engancha Justosi. Presionan bien los jugadores de Estudiantes. Con Preotti con Escaloni. Y con Rojas. Sin embargo gana muy bien Justosi. Qué bien que la hizo Justosi. Bárbaro. Lo del 5 de Gimnasia. Esgrima de Cujuy. Gustavo Costas. Alejandro González. Otra vez para Justosi. Insiste. Gimnasia con Justosi. El loco Palermo para marcar. Pelotazo largo de Palermo. Sale Castellano Romeo. La chilena del rifle. Estupendo el número 1. De Gimnasia y Grima de Cujuy. Mencia. La hizo bien Mencia. Taglene cometiendo infracción. Ahí. Tiro libre para Gimnasia. Otra vez. El pelotazo buscando a Trimarchi. Llega Garnier. La quiere sacar de la plata. Palermo. Aquí se viene Romeo. Escaloni solito. Escaloni solito. Y está el tercero. Escaloni solito. Pegá el escalón y gol. Gol. Gol de Estudiantes. El tercero lo hizo Escaloni. A los 39 estudiantes. Le gana 3 a 1. A Gimnasia y Grima de Cujuy. Este es Justosi. Tocando de primera y saliendo ahora. Estaba Aguirre. El Chato Rosas. Cuatroche. Rojas. El Sopa Aguilar. Justosi que no podía controlar. Le cometía infracción. No entiende lo mismo. El señor Lamolina. La metieron para Casartelli. Hay posición fuera de juego de Casartelli. Cuatro minutos. Para que esto se termine. Está ganando Estudiantes. Está ganando Estudiantes. 3 a 1 sobre los Eugenios. Le pega Bocio. Asaltar el loco Palermo. Rosas. Justosi que no puede. Intentando buscar a Garnier. Se anticipa Rojas. Le pega Rojas. Ahí saque de arco para Gimnasia. La mete Díaz. Le pega muy mal Díaz. Estaba despejando Ramos. Aquí estaba controlando la pelota. Una vez más. Romeo. Se viene Escaloni. Solito el loco Palermo para adentro. La pide Palermo. La metieron para Palermo. Cerquita el loco. Ramos. Lucha pero no puede ganar Romeo. Estaba controlando Díaz. Le queda a Priotti. Tagliani arranca sobre la izquierda. Viene acompañando el Sopa Aguilar. También quiere el loco Palermo. Estaba controlando ahora Agustín Díaz. Más atrás buscando al número uno Castellano. Le pigue a Castellano. De sobrepique. Buscando la cabeza de Garnier. Cometía infracción Garnier. Deja seguir la molina porque la pelota la tiene Jorge Priotti. Casi lo mata Escaloni. Ahora sí. Escaloni para Priotti. Que pierde el balón con Garnier. Este es Casartele. Estaba presionando otra vez Priotti. Engancha muy bien Casartele. El Chator Rosa lo tiene muy cerca a Trimarchi. Allí la mete para Trimarchi. Le pega a Trimarchi. Gol. Gol. Gol de Gimnasia. Lo hizo Trimarchi. A los 44 con 40. Descuenta ahora Lobo Jugenio. Estudiantes y Gimnasia están 3 a 2. Estamos en 47 minutos. De la segunda parte. No puede Ramos. Aquí se viene Garnier solito por adentro Justosi. Garnier que mete. Garnier que insiste. La tiene Gustavo Costa. Destaca Sartén. Justosi. 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 Salva Ramos. Aquí le queda a Trimarchi. Aquí le queda Trimarchi. Aquí le pega a Trimarchi. Ah, no se puede creer. Lo que se acaban de perder los Jugenios. Estaba el empate del equipo del Tano Rillo que se quiere morir en el banco de suplentes. Respiran ahora los hinchas de Estudiantes. Bocio. La pelota viene a la mitad de la cancha. Va a saltar Palermo. No puede Aguirres. Aquí controla el rifle Castellano. Atira larga Castellano. Insiste Castellano cuando el señor La Molina indica la finalización de este partido. Estudiantes le acaba de ganar al equipo Jugenio por 3 goles a 2. Se enojaba Trimarchi porque es jugador de Estudiantes. Fue muy mal cuando estaba indicando La Molina a la finalización del partido. Se la llevaba el rifle Castellano sobre la mitad de la cancha. Fue muy mal a golpear. Aparentemente era Romeo. El que fue muy mal sobre Castellano. Es por eso que enseguida fue Trimarchi.